Hola chicos, yo soy May y hoy estoy acompañado con Vivi y con Nico que está detrás de la cámara. Bueno chicos, ¿cómo están? Nuestro canal se llama NAB Lifestyle and Fashion, así que si quieren pasar por ahí, los esperamos, hicimos un video con este personaje para que lo vean. Ahí dejamos el link en la descripción para que lo vean y también se suscriban, obviamente. Este video lo saqué en referencia a un youtuber que se llama Andrea Copten y la idea es usar una aplicación que voltea el audio, o sea, le pone al revés y lo vamos a poner y la idea es decirlo tal cual queda para adivinar películas de Disney. Eso es la aplicación. Hola, 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 hola. Aló, 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 aló. No dice aquí, malo, sé. Ah, es re breve. Listo, entonces para arrancar, piedra, papel o tijera. Uno, dos, tres, piedra, papel o tijera. Bueno, yo voy a salir, voy a ir hasta la sala y Mike va a decirme. Bueno, aquí voy. Bueno. Ya, ya te lo tengo. Ya puedes volver. Listo. A ver. Listo, a ver, a ver. Dale. Bueno, yo voy a repetir lo que creo que hizo. No, dale al derecho. Moana. Ah, sí, sí, sí. Dale otra vez. Anau, Moana. Moana. Ajá, sí. Bueno, me toca. Sí, dale. Dale, dale. ¿Te lleva a la cámara de un perpillón? ¿Lista? ¿Lista? Lo que puedes venir. Está re bueno. ¿Estás nervioso? A ver. Ahorita se borró. Moana. ¿De qué? Men Bueno, que voy Unem Dile de acá Menú No, perdiste No, dale, dale Tienes que adivinarla Ahí hay algo Ahí hay algo Algo parecido Unem Bueno Es Nemo Sí Pero nunca lo voy a decir Nemo, Nemo O Men O Men Pues tú intentalo Inténtalo ahora tú Si le hizo bien O Men O Men Nemo Nemo Sí Sí, sí se escuchó Listo Next Dale, dale, dale ¿Y no es mejor Que yo me ponga Unosos Tifonos realmente? ¿Qué? ¿Para no ver este? Sí Pues escápate rapidito Sin cámaras ya Sí, 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 rápido Bueno Cuál, cuál, cuál ¿Cuál, cuál, cuál? Ah, salió publicidad La sirenita Listo ¿Ya puedes venir? A ver Aperí, aperí Está fácil Me imagino ¿Qué es lo que pasa? Me toca. Te pegué en el lado. Listo, voy a decir Froze. ¿Nieswerf? ¿Ya puedes venir? A ver. Dale. ¿Nieswerf? ¿Qué? ¿Nieswerf? ¿Nieswerf? ¿Parece el lado de un hombre, Marika? ¿Nieswerf? ¿Froze? ¡Oh! Otra vez, otra vez. Froze. Está perdidito. Bueno, son los cracks de este juego. ¿De este juego? ¿Sí? Monsterskin. ¿Ya puedes venir? ¿Vamos a ver? Yo creo que esta va a estar difícil. ¿Sí? A ver. It's Red Zone. Sí, está ahí. It's Red Zone. It's Minicensor. Los aceitarios. Los aceitarios. ¿Qué? 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 Pero si se entiende. Un poquito, ¿no? No. No, 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 no. ¿Qué? Los aceitarios. Otra vez, otra vez. Monsnerrin. Sí, más y menos así se entiende. Es monstering. Es monstering. Ok. Ya, todo esto. Irotiot. Ya puedes venir. Pa, 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 pa. Irotiot. 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 Nois nori. ¿Sí se entiende? No. Irotiot. Nois nori. Irotiot. 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 Sí, ya se entiende. Ya se entiende, ya se entiende. ¿Es Toy Story? Sí. ¿Cómo suena? Toy Story. Irotiot. No, a mí me suena diferente. La Cenicienta. ¿Qué puede decir? A ver, ¿está diferente? No. La Cenicienta. Es que no... La refrase. La Cenicienta. La Cenicienta. La mejor, es como una operadora. Sí, sí, sí. ¿Sat-na-na-t-nut-nes? ¡Sí! ¡Lo dices! ¡Lo dices, marica! ¡Listo, chicos! Espero les haya gustado este video y se hayan divertido un montón. Y vayan, por favor, al canal de estos dos chicos increíbles, que también hicimos un video. Y suscríbanse. Y denle like. Denle like y comenten aquí abajito. Comenten si les gusta Disney, somos súper fanáticos de Disney. ¡Esable! Chau! 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 Gracias por ver el video.